Por allá en diciembre de 1962, Neiva estaba conmocionada y a la expectativa, ya que Sri Lakshmi Dhamrach, un dignatario de primera clase, iba a visitar la ciudad. Como es costumbre, esta ciudad se viste de fiesta y galantería para recibir al invitado. Hasta los carros oficiales se iban a transportar al man hasta el lugar donde se iba a quedar, sin saber que Sri Lakshmi Dhamrach tenía un oscuro secreto. Y porque nadie lo pidió, en resúmame esta, el embajador de la India. La historia comienza con Sri Lakshmi Dhamrach, el embajador de la India, que casualmente fue a Neiva, una misión diplomática secreta. Aunque este les pidió a las personas discreción sobre su presencia, eso es un pueblo, y a los pocos minutos de su llegada ya todos lo sabían. A los días, Lakshmi, bueno, como lo voy a empezar a decir de ahora en adelante, porque en serio, pronunciar esa monda me va a dejar sin paladar superior. Sí, a bueno. El caso es que todos los dignatarios de la región y Lakshmi salen a una excursión. Pues lógicamente, como empezar a campo abierto, les toca armar carpas y demás. Y esa noche, el man aprovecha para meterse a la carpa del gobernador y pues así seducir a su hija. Este lo hace y la vieja le pregunta ahí por un lunar que tiene detrás de la oreja. Este man solo le dice, Todos los hindúes tenemos un lunar detrás de la oreja. Ahí se ponen a tener duelos pélvicos, pero fuera de la tienda y severo alboroto lo comienzan a llamar y pues al man le toca volarse de ahí. Le entregan un telegrama en donde le exigen presentarse en Bogotá, por lo que este le dice al alcalde que está retragado de la hija y que quiere casarse. Realmente el alcalde se emociona y de una se van para Neiva, en donde las bachilocas lo reciben y lo arrestan porque no es el embajador y mucho menos de la India. Marica, lo peor es que esta vaina en serio pasó. Sri Lakshmi Demraj, o bueno, Jaime Torres Holguín para los amigos. Fue un seminarista que por allá en el año de 1962 se hizo pasar por el embajador de la India como por cuatro días. No, para si lo más chistoso es que si bien Colombia tenía relaciones diplomáticas con la India, fue hasta 10 años después que la embajada abrió sus puertas en el país. Lo bueno es que esta historia quedó inmortalizada por el médico y compositor Jorge Villamil Cordobés, en el disco El Embajador. No, la verdad es que la canción está re chimba. Además de esta película estrenada 26 años después del suceso. Pero bueno, bueno, ahora sí. La historia comenzó con Jaime Flores, un ex seminarista que anda sin camello. Creo que esto nos va a ocasionar graves problemas. El caso es que el man va en un bus rumbo a Garzón a visitar a unos familiares. Este, al ver que unos manes se le sientan cerca, comienza a hablar en otro idioma pidiéndoles fuego para prender un cigarro. Los manes se asombran y le preguntan su nacionalidad y este les dice que es de la India. Eh, pues es que el man también tiene como rasguitos de allá. Por lo que los manes obviamente le creen y Lakshmi, ah, marica, perdón, la costumbre en serio, en serio, perdón. Jaime les dice que tuvo un percarce con el carro, pero pues que está disfrutando el paisaje que le ofrece la chiva en la que van. Cuando llegan a Neiva, Jaime se hace el marica y pues se come tres quesillos diciendo que no sabe lo que es y pues que es la primera vez que come y pues se hace el marica y los manes son los que pagan. Cuando llegan al hotel, firma con el nombre Maharaja Rama Ahuyama y como no es raro en Colombia, todos pretenden lamberle el culo con esa extraña tradición de llamar doctor a cualquiera que medio tenga poder o un cargo público. No, pero pues igual le dan la mejor suite del hotel más caro de Neiva. Eh, pues también les pide a los manes pues que por favor tengan un poquito de discreción y que guarden el secreto. Por lo que lógicamente, cinco minutos después ya está el gobernador sabe y les pregunta a los manes que si por casualidad pues no es una trampa. Pues yo que voy a saber, si lo supiera no sería una trampa, huevón. Eh, pues discretamente todo el pueblo se reúne a las afueras del hotel para darle la bienvenida al embajador. ¿A carajo? ¿Me agarraron? ¿Y en calzoncillos? Ahí me se colocó una toalla en la cabeza para recibir al alcalde y al gobernador. Y pues que aunque esté al principio no los quiere dejar entrar. Por la radio avisan que una comitiva de distinguidos dignatarios le van a dar la bienvenida. Por lo que le mandan a hacer varios trajes, le arreglan la barba, le dan una cama típica de la India. No, marica, hasta le ponen un turbante. Además, esa noche le hacen severa comida en la cual le entregan las llaves de la ciudad. Y este conoce a la hija del gobernador y como que se traga, le llevan toda una gallina. El man se queda mirando el plato por unos minutos hasta que por fin en medio español les dice que él no come carne. Por lo que todos desesperados empiezan a buscar pues vainas para poderle preparar una ensalada al man. En la noche, Jaime se escapa del hotel usando una sábana amarrada a una viga y preciso se encuentra con el gato román. Pero pues el man sí lo reconoció y le dice que se relaje, que la imá me calló a la gente y pues que disfrute de la situación. Acto seguido se va para un chongo en el que Jaime se traga con gusto una pata entera de pollo. Al otro día hay un revuelo en el hotel porque el embajador no está y pues ven la sábana. Están las bachilocas, hay resto de gente, pero en esas aparece el renguallabado. No, y al verlo como enfermo pues obviamente toda la gente pide una camilla para el man. Me gusta esa táctica republicana. Ya en la habitación el médico lo revisa y le dice que solo necesita reposo. El alcalde obviamente se emputa y dice que eso es una mierda, que lo emborracharon solamente para hacer quedar mala neiva. Esa misma tarde, Jaime está haciendo un resto de maricadas en la piscina. Cuando por fin decide lanzarse. Y Jaime agradecido pues por el acto, les dice que les va a regalar trajes a todas las muchachas. Pero lo único que necesita es tomarle las medidas personalmente. ¡Miejo miserable! Las viejas hacen la fila, este le toma las medidas y preciso llega la hija del gobernador. El man se emociona y ya le está metiendo la mano. Pero usted llega la mamá y Jaime se arrodilla para pedirle perdón. Se quiere casar conmigo, pero primero tendremos que consultarlo con mi marido. Espero sepa guardar un secreto. Pero baila marica el chisme ya se había regado por todo el pueblo. Al otro día le hacen la entrega de una distinción importantísima. En el discurso, Jaime dice que... Baila el vals con la hija del gobernador y todos miran lo magnífico que lo hace. Excepto un man que se lo hace como medio conocido. Por lo que va a hablar con el jefe de las bachilocas y le dice que ese man no es ningún embajador de la India. Que su verdadero nombre es Jaime Holguín. Y pues que les está viendo la cara de marica a todos. Y pues el jefe de las bachilocas le dice que no lo hable con nadie. Pues que es un tema muy delicado y que lo iba a investigar. Pero al rato el jefe de las bachilocas lo tilda de borracho y lo sacan del evento como un perro. Después de que el man arma severo escándalo dice que Jaime tiene un lunar detrás de la oreja. Que se llama Jaime y que los dos fueron juntos al seminario y pues que hasta se habían dado en la jeta. Cuando sacan al man, Jaime les dice que él no es colombiano y pues que siquiera les muestra el pasaporte. Pero el gobernador le dice que tranqui y pues sigan bailando. Al otro día en el juzgado, el man todo cascado dice que de pronto confundió al embajador con un amigo ahí del seminario. Por lo que lo dejan en libertad pero le prohíben acercarse al hotel o pues al embajador. Por esta cagada deciden hacer un picnic turístico-cultural para mostrarle la belleza de los alrededores de Neiva. Por lo que salen para San Agustín, arman los cambuches, hacen los recorridos por las esculturas, las diferentes tumbas y demás. Esta noche, todo asustado, Jaime se despierta por una pesadilla. Dice que tiene que perderse y que ya fue suficiente. Mientras que el antiguo compañero del seminario se mete a su cuarto, revisa todas las cosas, le roba pues la cédula y corrobora lo que antes había dicho. Que él es Jaime pues compañero del seminario. Lo jodí, mierda, lo jodí. Mientras eso pasa, Jaime se mete a la carpa del gobernador, trata de seducir a la hija, todo el man sale. Y en este momento es en el que le entregan el telegrama. Eh, pues lo que no les había contado es que quien escribió ese telegrama fue Edgardo. Con el fin de generar una cuartada pues para que el man se pudiera pues ir de Neiva sin problema. Eh, pues esa parte ya se las había contado, el man vuelve a Neiva, lo capturan. ¡Sí! Yo no soy ningún embajador de la India. Mi nombre es Jaime Flores. Colombiano. Y todos después se cagan de la risa porque pues el man en realidad era bastante simpático. En el juzgado está la plana mayor pues tratando de ver si se puede hacer algo contra el supuesto embajador de la India. Pero el man les dice que pues no hay nada que hacer contra Jaime ya que no cometió ningún delito, no esofa a nadie y la gente le dio las cosas porque en realidad quiso, le nació. Por lo que esa misma tarde le quitan las esposas y todo el pueblo se reúne para echar del pueblo a Jaime. Y ahora sí, fin. Maricas, una chimba que estas historias no se pierdan en el olvido y que la gente se tome el trabajo de permitir que estas vainas vivan en el imaginario colectivo. Pues por medio de canciones, de películas, de lo que sea. Y así aprenderán a no ser tan maricas. Venga, ¿de qué país le gustaría fingir ser embajador? Déjalo abajo en los comentarios. Suscríbase y compártelo por ahí. Y espere próximamente. Oiga, ese Hugo Gómez es un actor azul, hijo de puta, ¿no? Chau.